¡Muy buenas y bienvenidos al canal tele! ¡Mierda! Antes que nada quería mandarle un saludo muy especial a toda esa compañía llamada... no la voy a decir ni el nombre, parando la publicidad porque tiene 6.000 suscriptores ¡Ay! Lo que me dieron ayer. En fin muchas gracias por todo ese apoyo que estáis dando, esa compañía metiéndome strikes y tumbándome vídeos cada 2x3, que allí cogiste en mi canal y empezaste y pum 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 y a día de ahora todavía continúa pum 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 pum, tranquilos que no voy a utilizar ningún vídeo más del chiringuito a pesar de que hay miles de canales en YouTube que utilizan vídeos del chiringuito y no les pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que como le están chupando el culo a todo el chiringuito pues a esa gente no le pasa nada. Pero a mí, a mí, al canal tele mierda que tenemos ya 41.000 suscriptores hola y esa pollo de esa peña y que veis que el canal va para arriba poquito a poco y que hago críticas siempre constructivas y nunca, nunca, nunca insulto ni falto al respeto a nadie pues le ha dado por mí y empezáis a meter porque si no le lames el culo a vuestros lacayos entonces tenéis que tumbar canales. Dicho esto voy a utilizar hoy otra vez imágenes del chiringuito no, voy a utilizar fotitos del chiringuito que eso creo que no se puede tumbar a no ser que os inventeis otras reglas nuevas y empecéis a tumbarlo voy a utilizar fotitos del chiringuito lo siento a toda la peña que queréis ver vídeo pero ya veis que me quieren tirar el canal a la mierda por lo tanto tengo que darme un poquito con cuidado el canal tele mierda siempre al poder tele mierda to the power o sea que, ¿qué ocurrió? hoy yo voy a traer un vídeo voy a rescatar un pequeño vídeo que va a dejar un poquito en vergüenza y con los pantalones bajado a J. Jordi sí, sí, lo siento J. Jordi te tocó hoy, te tocó hoy, lo siento pero, ¿qué ha hecho este chaval últimamente? pues traigo un videito del pasado julio diréis ahora, tele mierda para la pepe vas tan para atrás voy a sacar más vídeo nuevo ¿vídeo nuevo de qué? ¿de sacar al Madrid celebrando la Champions? no, voy a sacar un vídeo donde J. Jordi con sus palabritas tan guapas que dice siempre que dice verdades como puños estaba desfenestrando y mandando a tomar viento a Vinicius Junior es el Vinicius Junior que nos ha dado las 14 Champions y que ahora J. Jordi le ha hecho efectivamente le ha hecho todo eso que yo acabo de hacer ahora mismo aquí un paripe haciendo el ridículo pues J. Jordi ha vuelto a quedar así porque Vinicius hizo pase de Valverde gol de Vinicius 14 alaba con la silla y todos contentos el tío decía esto ya digo de Vinicius el pasado mes de julio Jorge partes de un error ya es que partes de que Vinicius marque 15 goles en una temporada ¿por qué? porque ha marcado 15 en 4 años pero por qué no lo puede tiene 20 años 21 como si tiene 25 un físico de un superdotado perfecto perfecto y corre mucho y desborde pero no tiene gol ¿y quién se lo sabe? el señor Zidane el señor Zidane no le mejoró nada pero que el gol lo tienes o no lo tienes tú puedes mejorar el remate tú el gol lo tienes o no lo tienes y estás partiendo pero mira Sterling comparar a Mbappé con Vinicius me parece ya ojalá Florentino te escuche y Ancelotti te escuche y que jueguen Vinicius y que Mbappé no venga nunca Jafar Jafar Vinicius y Bale Sí amigos efectivamente habéis visto cómo lo ha dejado tirado por los suelos Vinicius simplemente marcando un golito qué sencillo es tirar marcar un golito y a tomar viento si es que son ridículos tras ridículos pero no hace falta que haga el ridículo hace 3 o 4 días o hace media hora no son ridículos de hace unos cuantos meses que de nuevo los jugadores del Madrid los dejan retratados lo mismo le pasa al Tito Soria pero el Tito Soria ya sabéis todo el mundo que está metido en la cueva y que no puede hablar que ahora mismo está allí dormidito a oscuras con murciélagos y no puede hablar entonces ahora salta J. Jordi y dijo esto de que si Vinicius no tenía gol que pongamos a Vinicius Hazard y Bale que tal que cual ay 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 de verdad qué ridículo más grande hace esta gente continuamente y a menudo es que no paran yo y como dijo algún suscriptor por aquí el otro día nos viene muy bien y yo prefiero que estén siempre diciendo estas cosas en contra del Madrid porque son nuestros calismanes si es que cosa que dicen cosa que ocurre lo contrario es que de verdad os debemos la 14 la 13 la 12 la 11 os debemos la liga os debemos todo porque sois unos auténticos cracks y hasta aquí el vídeo de hoy amigos si os ha gustado darle un like suscribiros al canal y poner la campanita aunque después YouTube ni la avise ni nada ustedes activarla porque de algo servirá y lo muy importante el like y un comentario qué os parece estas palabras que acabamos de ver porque voy a haber puesto antes de esta una que dijo Jorge de Alessandro alabando a Vinicius pero eso para qué la chicha la limona lo que tiene no sé por qué hago así es estas palabras de Jotayor y por eso os la traigo así que flipadlo disfrutadlo haced lo que queráis con ellas y chavales muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos adiós chau